Me duele el alma, me duele el alma porque vi que te alejabas Me duele el alma, me duele el alma porque vi que no volvías Me duele el alma, me duele el alma porque el alma está golpeada Ay, me duele el alma, me duele el alma, yo sé que no volvías Niño, hoy mi pena canto, para ver si miñato puedo consolar Niño, el del apio rojo, en tus lindos ojos me quiero quedar Niño, hoy mi pena canto, para ver si miñato puedo consolar Niño, el del apio rojo, en tus lindos ojos me quiero quedar Y te ha cambiado el corazón, te lo has cambiado Ahora te cedro, echo de cedro que espaló, pues de mis besos no he olvidado Niño, hoy mi pena canto, para ver si miñato puedo consolarle Niño, el del apio rojo, en tus lindos ojos me quiero quedar Me voy a quedar, lelelele, me voy a quedar Bien Niña, te vas a quedar en el programa, en cualquiera de los tres equipos, nos gustaste muchísimo, ¿cómo te llamas? Manuela Respira profundo, estás llorando de emoción, qué rico es eso, ¿cierto? Qué bueno llorar de alegría, ¿y de dónde vienes, Manuela? De Antioquia, el municipio de Beño, la ciudad de los artistas Municipio de Beño, qué linda voz tienes y qué bonito la administras Y qué alegría que vimos en tus ojitos cada vez que alguna de estas sillas se daba vuelta Eso fue muy bonito de presenciar Manuela, me encantaba que nos cantaba a todos los que nos mirábamos Sí, sí, súper lindos Yo te quiero decir que me gustó muchísimo tu voz, que me encantaría tenerte en mi equipo Y que nunca, pero nunca, nunca olvides que fui el primero que se volteó Claro que sí Manuela, pues yo decirte nada, que me encanta también tu voz Me encanta desde el principio como fuiste administrándola Una canción hermosa, a mí me encanta esa canción de Adriana La verdad que es bella Y que nunca importa los tiempos en los que la gente llega a la vida Y con esto quiero decir que no importa que yo haya llegado a tu vida de segunda Porque eso no dice las ganas que yo tengo de que estés en mi equipo Todo lo que podemos hacer juntas A dónde podemos llegar, que hasta donde tú quieras Y algo que me fascina es que si así no quedes en mi equipo Que todos nos hemos volteado y que todos te queremos Y que más que todo que voy a tener la posibilidad Ya sea conmigo y ojalá conmigo Pero si no, la posibilidad de verte crecer en el equipo de Nacho O en el equipo de Cepeda Y ya con eso me da una alegría enorme Porque te lo mereces Ojalá, gracias, muchas gracias Oye Nacho Que de último ríe, ríe mejor, ¿cierto? Puede ser Ya, yo no creo en esa frase Porque ustedes empiezan después a decir qué A decir mis técnicas A revelarlas A revelarlas Y entonces no me funcionan Y en el camino tengo que inventar cosas nuevas Pero no, algo que te voy a decir que no es inventado Sino que lo siento Es que cuando yo era pequeño Escuchaba mucho a una artista cubana Que nos representa a todos en Latinoamérica también Que se llama Gloria Estefan Y tu energía Me recuerda muchísimo a la energía de Gloria Yo tuve la oportunidad de compartir con ella Y fue una bendición para mí Muchas gracias Y esa energía tuya me recuerda a la de ella Eso me gusta muchísimo Y por ende, pues siento que conozco un poquito tu voz Es porque he venido estudiando la carrera de Gloria Desde que era pequeño Están comparando con Gloria Estefan ¡No pensé! Entonces creo que todo eso que aprendí oyéndola a ella Lo puedo llevar hacia ti, ¿entiendes? Y transmitirte ese conocimiento Si deseas permanecer en el equipo de Nacho Ay, yo los admiro a todos demasiado En serio, es un sueño Y yo cuando vi que cada uno se volteaba Estaba yo, no manches Estaba que... Qué bueno y qué manera de controlarlo Porque no lo notamos Al revés Cuando Nacho se viró Ahí le hiciste ojitos y todo Y ahí yo destruida Dije nada No se va conmigo ni con Cepeda Destruida esto Así que no se te notó Que estabas como sufriéndola Sino todo lo contrario Como una profesional que eres Sí, y yo le quiero dedicar esta canción A todos los niños Que si se puede Y sobre todo a mi papá Y a mi abuelo Que en este momento no están acá Ya que mi papá es pedíata Entonces tiene que salvar a todos los niños Y por eso no puedo estar hoy acá Entonces les agradezco mucho ¿Qué vamos a hacer? El momento que tanto ha llegado ¡Tambores! ¡Trrrr! Me voy, me voy con ¡Tambores! Me voy, me voy con Déjame abraciarte para siempre Déjame abraciarte a mi manera Agarra tu mano donde quiera ¡Bravo! ¡Bienvenida al equipo de Cani! ¡Vamos a hacer cosas hermosas! ¡Bravo! ¡Qué alegría! Gracias corazón Gracias por confiar en mí ¡Eres real! Es que eres real Claro que eso es real Gracias a ti Qué lindo que vamos a hacer Un montón de cosas lindas ¡Gracias! ¡Bravo! Y ahora nos preparamos para la batalla Y para llegar a todo lo que podamos ¡Qué bonito que estés conmigo! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida!